Se altera si la provoco, se enoja cuando le toco La canción que le hice cuando andaba borracho y loco Me trae loco esa mada, y se que me ignora pa' que la vaya a buscar Me trae loco en verdad, con ese Big Fury aquí nos va a enamorar Solo pienso en tenerla, apenas se aleje y ya quiero volver a verla Solo pienso en tenerla, me gusta más que el Big Fury, eso vale la pena Déjame estar contigo, cantarte siempre al oído Hacerte el amor despacio y que las estrellas sean testigo Déjame estar contigo, cantarte siempre al oído Hacerte el amor despacio y que las estrellas sean testigo Nena vámonos por ahí, yo sé que tú quieres, no tengas el rogar Ven te invito a volar, solo toma mi mano y déjate llevar Y aunque no me lo digas, yo sé que me odian todas tus amigas Sé que hablan de mí, no me quieren en su menú Pero no me importan ellas, solo me importas tú Solo me importas tú mami Solo me importas tú mami Tus ojos me tienen preso, si algún día llego a caer será por tus besos Por tus besos yo muero Por tus besos yo mato Por tus besos yo muero Por tus besos yo mato Solo pienso en tenerte, apenas te alejas y ya quiero tenerte Solo pienso en tenerte, apenas te acercas y ya quiero comerte Déjame estar contigo, cantarte siempre al oído Hacerte el amor despacio y que las estrellas sean testigo Déjame estar contigo, cantarte siempre al oído Hacerte el amor despacio y que las estrellas sean testigo Hacerte el amor despacio y que las estrellas sean testigo